No me ayudará, ni una llamada, ni una palabra Ni una palabra, ni una razón, ni una estimación No dijo nada, ni un solo beso Alloria presión y despidas Alloria presión y despidas Yo no abroco ya todo lo que me he conquistado Son cosas que yo solo quiero preguntar como nunca De que hará, llorar por más que tengas pues A preferir Y una razón, una explicación, no hay momento de nada Y un solo beso, un solo beso, un solo beso de despedida Y solo el deseo de libertad Y un solo beso, un solo beso de despedida Y un solo beso, un solo beso, un solo beso Un solo beso, un solo beso, un solo beso pero Nicodada un solo beso un sueño vamos a tanto ¡Vamos acá! ¡Suba! ¡Dame más doña! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Se entiende! ¡Vamos!